Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo es Pisis en el amor? Bueno, déjame decirte que un Pisis puede ser todo lo que tú quieras encontrar en alguien o todo lo que no quieres. Son personas realmente especiales. Cuando eligen un camino a seguir, siempre les sale todo bien. Tienen una intuición innata y una manera de hacer las cosas, siempre hacia objetivos. Si eres amante del romanticismo, estás de suerte porque a Pisis le encanta. Son una especie de esponja espiritual capaz de absorber y comprender los sentimientos de quienes les rodean. Esto puede llegar a ser psicológicamente agotador para ellos. Pero demuestran su increíble capacidad para empatizar con los demás. Pueden meterse en los zapatos de todos, escuchando y comprendiendo tanto lo alegre como lo triste, lo terrible o lo oscuro. Lo luminoso. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los Pisis suelen necesitar largos periodos de descanso durante sus momentos de silencio. Evita incomodarlos. Son extremadamente sensibles y se hieren fácilmente. Sus rasgos tímidos se deben a que perciben dolorosamente sus propias limitaciones y los sienten agudamente. Necesitan saber que sus virtudes son reconocidas por alguien a quien admiran, por alguien como tú. Los Pisis son sociables por naturaleza. No pueden evitarlo. Y esto les beneficiará, ya que no encontrarán mejor compañero para hablar de cualquier cosa que se les ocurra. Además, necesitan apoyo emocional, tranquilidad y confianza. A cambio, siempre estarán a tu lado en tus momentos difíciles. Así que si buscas a alguien que sea comprensivo, intuitivo y empático, alguien que esté dispuesto a escucharte y comprenderte tus sentimientos y tus cosas más profundas, entonces un Pisis puede ser la pareja perfecta para ti. Te aseguro que encontrarás en ellos un compañero leal y amoroso, dispuesto a brindarte apoyo emocional y a estar a tu lado en los momentos buenos y malos. Así que no dudes en abrir tu corazón a un Pisis. Te sorprenderás de todo lo que puede darte. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.